Hola que tal chicos, me presento, yo soy Tama, les doy la bienvenida a esta nueva guía para principiantes de Final Fantasy XIV. En esta ocasión toca hacer Dead Nival, trial de nivel 34 que nos dará acceso a la batalla con Titan, el cual será nuestro segundo Primal en Final Fantasy XIV A Realm Reborn. Y ya sin más, veamos como nos va en este run, así que bienvenidos y comenzamos. Vale, nada más empezar, tanques, lleven al jefe al límite de la zona naranja. Los demás, de preferencia, hagan stack detrás del jefe para facilitar la huida de las AOE y el healing de área. Cuando el boss desaparezca, marcará una AOE en la zona externa del escenario, ojo con esto porque toda esa parte desaparecerá, y si se quedan ahí, pues, F por ustedes. Y saludos desde el fondo del pozo. Terminando el ataque, vuelvan a tomar sus posiciones. Cuando castee el landslide, deben esquivar en chinga el AOE, ya que si son golpeados por el ataque, caerán del escenario, y no podrán reincorporarse a la batalla hasta que termine o haya wipe. Al llegar al 50% de su vitalidad, el jefe volverá a desaparecer y reducir el escenario, y cuando aparezca, mostrará su corazón, el cual se convertirá en nuestro target principal. Cuando un party member sea marcado al azar, significará que será incapacitado dentro de una roca. Aquí, todos los demás tendrán que atacar a la roca a Zap hasta romperla. De no hacerlo, esa víctima morirá. Ok, una vez que le rompamos el kokoro, así como tu ex lo hizo contigo, desaparecerá de nuevo, pero esta vez no romperá el escenario. Aquí, lo mejor es hacer stack en el centro del escenario para facilitar el healing de la party, y después volver a tomar posiciones. Aquí empieza la segunda etapa. La mecánica de esta nueva fase será prácticamente la misma, pero sus ataques serán mucho más rápidos. También tendremos nuevo ataque, Weight of the Land, que serán a OS a party members al azar que deberán esquivar lo más rápido posible, ya que, aunque este ataque no nos tirará del escenario, hace un daño considerable. Healers, prepárense para curas de aria después de los dos pisotones. No se olviden de liberar al compañero que se ha atrapado en la roca, y esquivar los landslides, si no quieren salir volando del escenario. Y si todo salió bien... ¡Felicidades! Tú y tu party han terminado, denable y derrotado al Titan, o al Titán para los cuatres. Si la guía te gustó y sobre todo te sirvió, no olvides darle like y suscribirte al canal. Chicos, de mi parte sería todo, y recuerden que los espero en mi canal de Twitch. Pero mientras tanto, me despido. Yo soy Tama, y nos vemos en el siguiente Dungeon, o en este caso, Trial. Hasta luego.